¡Abran la puerta, por favor! Mele está viviendo un infierno. Le juro que soy inocente. Mientras, Beysel lanza un golpe mortal. El secreto que escondemos será revelado. Usted merece saber en qué clase de complot está involucrado. Pero Aysé está dispuesta a sacrificar todo por salvar a Elie. Una madre daría la vida por sus hijos. Yo lo haré por ustedes. ¡Aysé! Llegaste tú. Mañana a las 7 por Telemundo. Tu canal siempre. No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando.